Hola amigos y bienvenidos a Ana Freak Noob News, su canal de Cultura Nerd, la saluda al Rick como que la semana y en esta ocasión vamos a hablar de la primera temporada de Black Lightning. Black Lightning es una serie de DC Comics estrenada en 2018 que nos va a presentar la historia de una sociedad que está sumergida en la delincuencia, una sociedad que está sumergida en las drogas, en el racismo y sobre todo en problemas demasiado serios hablando con respecto de su sociedad ya que nos vamos a encontrar con Freeland, una sociedad en la cual la mayoría de los habitantes son personas de color y vamos a ver como van a tratar de llevar su día a día tratando de superarse en un lugar que está en su contra completamente y que de cierta manera el racismo es muy evidente. Para esto nos van a presentar a Black Lightning, un personaje sacado de las viñetas de DC Comics que ya estaba realmente olvidado, un personaje que si somos muy honestos era muy de nicho y que actualmente no tenía las mejores historias y no es tan recurrente y DC Comics lo va a rescatar para esta nueva serie de televisión en donde él no solamente va a ser el gran superhéroe de la ciudad sino que también es el director de una escuela en donde trata de apoyar a las personas con menos recursos en donde trata de apoyar a la sociedad para de esta manera seguir adelante para de esta manera alejarlos del mundo de las drogas y poderlos poner en un buen camino. Esta serie si bien es una serie de superhéroes al mismo tiempo es una serie que tiene una crítica social muy pero muy grande y demasiado bien remarcada a lo largo de los 13 capítulos que dura esta temporada. Vamos a conocer los villanos que tiene Black Lightning pero no solamente eso sino que vamos a ver que el verdadero villano al menos en esta primera temporada no es el hombre fuerte, no es la persona con superpoderes. Esto solamente es un pretexto para presentarnos el desgaste social. Vamos a ver como la decadencia, la impunidad y la corrupción van a ser los grandes villanos de esta temporada. Como la experimentación humana y al mismo tiempo como la falta de respeto a la propia humanidad se van a encargar de demostrarnos que estas cuestiones que existen en la vida real pueden ser villanos aún más grandes que cualquier supervillano sacado de las viñetas. Incluso en esta temporada hubo una frase que se me hizo completamente fuerte, se me hizo completamente poderosa y que te demuestra el tipo de serie que es esta serie de Black Lightning. La frase dice lo siguiente Solamente hace falta un policía que vea tu color de piel por encima de tu humanidad para decir es una mujer negra, puedo matarla. Y así como esta frase, la serie está llena de reflexiones, está llena de frases realmente poderosas y de situaciones realmente humanas, decadentes que trascienden más allá del género de los superhéroes. Y con esto nos demuestran que si bien el medio para presentarnos una idea es este género, la idea trasciende más allá de esto y se nos demuestra que se pueden contar historias más poderosas, más grandes y más humanas que simplemente ver a dos personas en mayas peleando. Y esto no es algo malo, sino que este género sirve para muchísimo, muchísimo más y DC lo está demostrando de muy buena manera. Es triste que esta serie haya sido grabada en 2018 y que en este momento, dos años después de su estreno, más de dos años después de su estreno, estemos viviendo una situación que se profetizaba en esta serie. Protestas, racismo y policías siendo realmente abusivos en contra de la comunidad de color. Así que si quieres ver algo realmente diferente al género de los superhéroes o por lo menos ver una serie que no es todo color de rosas, pero sin dejar de lado los superpoderes, sin dejar de lado este toque genial que nos presenta este género, Black Lightning es una excelente opción. Al momento van tres temporadas, las cuales puedes encontrar en Netflix. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte para no perderte ningún nuevo contenido cada semana. De igual manera, te invito a escuchar nuestro podcast en Spotify, iVoox, iTunes, Mixcloud y todas las retransmisoras habidas y por haber, o al menos la mayoría de ellas, nos encuentras como Freak Noob News. También, si has visto esta serie, te invito a dejarme en la cajita de los comentarios cómo se te ha hecho, te gustó, no te gustó, qué es lo que te gustó y qué es lo que no te gustó de la misma, para poder conocer sus opiniones. No me queda más que agradecerte por ver este video. Yo soy Alri y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!